Saludos, estimados estudiantes. En esta oportunidad abordaremos el tema referente a los fundamentos que exige la técnica estadística del análisis de varianza. Este es el formato de la guía que se les ha facilitado para que puedan desarrollar la respectiva práctica de laboratorio. Bueno, tienen que incorporar a los integrantes de su equipo de trabajo. Siempre por cuestiones de formato se les comparte una introducción en la cual se hace mención de la importancia del contenido a desarrollar y cuáles son las reglas que exige cada uno de los métodos que abordemos. Los propósitos de la práctica de laboratorio, en un primer momento que ustedes tengan esa capacidad de poder aplicar la técnica del análisis de varianza, cuando el propósito es comparar los efectos de dos o más tecnologías o tratamientos en estudio. Identificando en un primer momento todas aquellas fuentes de variación que son controladas y de igual manera las fuentes de variación que no son controladas y que estas participan en la investigación. Otro propósito es que ustedes tengan la capacidad de aplicar esta técnica a través del uso y manejo de los principales paquetes estadísticos. En este caso, haremos uso del programa SPSS versión 25 e Infostad 2020. Estos programas se les compartió con anticipación los enlaces para que los puedan descargar e instalar en su computadora. Ok, como indicaciones, cada equipo tiene que desarrollar los siguientes casos y en un archivo, en una carpeta comprimida, tienen que incorporar cada uno de los casos a desarrollar. Ok, entonces, para cada uno de los casos tienen que generar una serie de archivos, por lo tanto, por cada caso tienen que crear una respectiva carpeta y luego estas carpetas incorporarlas en una carpeta general y comprimirlo. Ese archivo comprimido es el que tienen que subir a la plataforma. En el espacio que se les ha creado en la plataforma con el título Laboratorio 2 ABC Fundamentos de la Técnica del Análisis de Varianza. Ok, esto lo van a encontrar específicamente en la unidad 1 de la plataforma. La fecha y hora de entrega, el lunes 7 de marzo, tienen hasta las 11 y 30 pm para hacer efectiva la entrega. Ok, entonces, prácticamente en cada uno de los casos, ¿qué archivos van a incluir? El documento, tiene que ir el documento de Word, que en este van a desarrollar todos los casos. Tenemos el archivo de Excel, el archivo de SPSS, con el respectivo visor de resultados de SPSS y la sintaxis. También, tiene que ir la base de datos de InfoStat. Ok, un representante de cada equipo tiene que hacer efectiva la entrega. Los casos a desarrollar son los siguientes. Si ven, este es el caso que abordamos en la teoría aplicando las diferentes expresiones algebraicas. En este momento, lo vamos a desarrollar haciendo uso de los paquetes estadísticos. Voy a desarrollar estos casos y luego a ustedes les va a quedar en esta guía otro caso para que, como equipo, los desarrollen y puedan enviar todos los archivos. Caso 1. Se consideró únicamente el efecto de la genética de las razas. Se recuerdan que abordamos el tema sobre la evaluación de dos razas de pollo de engorde, obteniéndose a los 35 días después de su nacimiento los pesos en libras. El caso 1 es considerando únicamente el efecto de la genética. Ok, entonces, el propósito cuál es poder demostrar que existe una diferencia propia de los materiales experimentales. Los datos que se han obtenido de este ensayo, que es un ensayo piloto, ok, es un ensayo pequeño. Y luego, todo el procedimiento que tienen que desarrollar. Primero, tienen que elaborar la base de datos en Excel. Para ello, ya se les comparten a ustedes los archivos. Me voy a direccionar. Vean, estos archivos ya se les han compartido. Razas de pollo de engorde. Y si ustedes pueden visualizar, dice, por ejemplo, en este caso yo lo he representado con mi nombre y luego datos caso 1. En el caso de ustedes, tienen que cambiarle el nombre. Tiene que ser el número del equipo y luego datos caso 1. De igual manera, para el caso 2, el número de equipo caso 2 y luego el número de equipo caso 3. Ok, entonces, caso 1, todos estos archivos ya los disponen. Vean, exactamente estos archivos son los que van a subir. Con la diferencia que la guía tiene que ir debidamente desarrollada. La base de datos de SPSS, el documento de Excel, el visor de resultados y luego las sintaxis. Ok, yo les voy a explicar cómo se generan todos estos archivos. Primero, el documento de Excel. Ok, este es el orden con el que tienen que trabajar en Excel. Vean, el caso, el planteamiento del caso, los datos y luego lo que corresponde a la matriz de datos o base de datos en Excel. Ok, ustedes ven, siempre se agrega un ID o ID o código de identificación de la unidad experimental. Lo que, los tratamientos, que en este caso solo se está considerando las razas, Hubar, Arboracris. Y luego la variable que se ha medido que corresponde a la ganancia de peso en libras. Entonces, vean, prácticamente aparecen cinco repeticiones por cada raza. Tenemos Hubar, 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 en cinco momentos. De igual manera, Arboracris. Y las ganancias de pesos en cada una de las repeticiones. Ok, entonces, simplemente se han trasladado estos datos bajo este formato. Luego, con este formato, usted procede a copiar esta base de datos y luego lo traslada al programa de SPSS. Ok. Entonces, en este caso ya se ha realizado ese procedimiento. Voy a abrir la base de datos ya en SPSS. Pero, les voy a explicar cómo se crea la base de datos en este programa estadístico. En este momento, está cargando. El archivo de la base de datos, este programa es algo exigente. En el caso de Infostad, van a verificar que no tarda mucho tiempo para poder abrir los archivos. Ok. Cuando se da la apertura para poder abrir el programa, te genera esta especie de ventana. que es el indicador, que es el indicador que está próximo a abrir la base de datos. Y vean, efectivamente, aquí está la base de datos. Si ustedes se recuerdan, SPSS dispone de una pestaña que se llama Vista de Variables y otra pestaña que es Vista de Datos. Ok. Entonces, además, dispone las siguientes ventanas. Esta ventana que es el editor de datos, en el editor de datos está Vista de Variables y Vista de Datos. Pero también, si ustedes observan, al abrir la base de datos, automáticamente abre otra ventana. Vean, ¿qué es esta ventana? El visor de resultados. En esta ventana se va ejecutando todos los comandos que usted le indica al programa. Todos los métodos, los resultados que usted ejecuta, los análisis que usted realiza. ¿De acuerdo? Entonces, cada indicación que se ejecuta en la base de datos te refleja el resultado en esta ventana. Pero también existe otra ventana que es la sintaxis. Y esa ventana es prácticamente el lenguaje de programación de SPSS. Se fundamenta en una serie de comandos. Ok. Códigos. ¿De acuerdo? Que usted puede correrlos directamente sin necesidad de ejecutar los pasos en SPSS. Antes de eso, les explico cómo construir esta base de datos. Primero, la base es elaborar el archivo en Excel. Cuando ya tenés este formato en Excel, simplemente vamos a copiar estos datos. Pero luego voy a abrir una nueva ventana en SPSS, archivo, nuevo, datos. Vean, ese es el procedimiento. Archivo, nuevo, datos. Ok. Al dar clic en datos, clic izquierdo, te genera prácticamente una nueva ventana de editor de datos. De acuerdo, vean que esta está vacía. Entonces, los datos que hemos copiado en Excel. Estos datos que hemos creado en Excel, simplemente usted los selecciona, procede a copiarlos y luego se direcciona al archivo en blanco de SPSS, específicamente a la pestaña Vista de datos. En Vista de datos se ubica en la primer celda de la primera columna. Da clic derecho y luego pegar con nombre de variable. Ok. Pegar con nombre de variable. Y vean que tenemos ya la base de datos. Sencillo, si usted se direcciona ahora a Vista de variables, puede verificar que aquí tiene ya la información de las variables. Terminamos de completar esta información. Ok. El ID, que es el código de... En este caso, el código de identificación. Ok. Ok. El código de identificación, el ID. Luego, las razas, que son los tratamientos y la ganancia de peso, entre paréntesis, la unidad de medida. Luego, nos direccionamos al atributo medida. En este atributo medida, usted tiene que determinarlo según la variable. ¿Ok? Entonces, en el caso de el ID, usted le puede asignar la medida nominal u ordinal. No le afecta. Nominal u ordinal. Pero en el caso de la variable ganancia de peso, vean que es cuantitativa, continua. Entonces, en la medida, usted tiene que asignarle la escala. ¿Ok? Escala que es para cuantitativas. Se recuerdan que ya abordamos el contenido sobre los tipos de variables. Aquí se realiza su aplicación. Entonces, con esos ajustes, ya tenemos completa la base de datos. Simplemente, como cualquier archivo de Word, es el procedimiento para poder guardarlos. Usted se direcciona. Puede dar clic directamente en el disquete aquí de guardar. O en archivo y luego guardar como. ¿De acuerdo? Guardar como. Y luego usted selecciona, selecciona donde quiere guardar esta base de datos. ¿Ok? Entonces, la carpeta donde usted está trabajando y ahí usted le da el nombre, el nombre al archivo. ¿Ok? Aquí aparece el nombre de archivo y luego guardar. Y eso es todo para poder crear la base de datos. Vean que es sencillísimo. ¿Ok? Entonces, pero esa es la idea que ustedes practiquen, hagan el proceso. Yo no lo voy a guardar. Que es este archivo que ya les he compartido. En Infostat. Voy a abrir Infostat. Vean, el proceso es más concreto, más sencillo. Es un programa más amigable que SPSS. Aquí estoy abriendo Infostat. Simplemente nos direccionamos a archivo y luego nueva tabla. ¿Ok? Aquí está ya la tabla para poder trabajar. Lo maximizamos. Luego los datos, copiamos los datos en Excel, pero aquí hay una diferencia. El ID aquí no sirve, no lo ocupamos. Directamente partimos de los tratamientos en estudio y luego las variables en estudio. ¿Ok? Luego nos direccionamos a Infostat en esta primer celda de la columna 1. Clic derecho y luego pegar incluyendo nombre de columnas. ¿Ok? Y listo. Vean, y tenemos la base de datos de Infostat. El procedimiento para guardar es el mismo que SPSS. O das en el disquet de guardar o en archivo y luego guardar tabla. ¿De acuerdo? ¿Ok? Entonces, así se crea la base de datos. Bien, ahora vamos al desarrollo de la guía. Primero la matriz de Excel. Entonces, ¿qué es lo único que van a hacer? Esta base de datos que ya está en Excel, ustedes van a generar una captura. Y esto es lo que van a pegar como evidencia, ¿de acuerdo? Como evidencia en la guía de laboratorio. En este caso no me permite hacer la captura. Voy a usar la herramienta recortes. ¿De acuerdo? Que simplemente lo buscas aquí donde aparece la especie de lupa. Recortes. Nuevo. Y aquí hago el recorte. Vean. Aquí hago el respectivo recorte. Ok. Y ahí está. La evidencia de que elabore la base de datos en Excel. Ok. En este caso, para este caso, ustedes ya tienen todos los archivos. También para el caso de los conejos, ya los disponen. La idea es que ustedes vean cómo se elabora la base de datos. Ok. Y que ustedes lo practiquen. Siguiente paso dice que elabore la base de datos en SPSS. Ya les expliqué cómo se elabora. Aquí está. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a hacer una captura para vista de variables. Ok. Una captura para vista de variables. Lo van a pegar y también van a pegar una captura de vista de datos. Se van a vista de datos. De igual manera. Ok. Vista de datos. Voy a usar siempre recortes porque no me permite para hacer la captura. Pero está esta herramienta recortes que es buenísima. Ok. Y listo. Ya cumplimos con esos dos pasos, jóvenes. Ahí está. Ahora vamos con a ejecutar ya algunos análisis. Las medidas resumen. Ok. Dentro de las medidas resumen, ¿qué es lo que nos interesa? Pues prácticamente lo principal es la media. La media aritmética y la desviación típica. De acuerdo. La media, la desviación y el coeficiente de variación. Eso es lo principal. Y aquí está la interpretación. Entonces, vamos a dejar la interpretación arriba y abajo. Vamos a pegar el resultado. Ok. Siempre es de ir guardando cambios. Ok. Las medidas resumen. Vean. El procedimiento va a ser el siguiente. Ustedes van a abrir el archivo. Se direccionan a la carpeta. Aquí está el archivo de la sintaxis, que son los comandos. Directamente para simplemente ejecutarlos. Ok. Voy a abrir este archivo y vamos a seguir este archivo. Vean. Al abrir la sintaxis, que esta es la otra ventana. Entonces, SPSS tiene tres ventanas. Repito. La ventana del editor de datos, donde se tiene vista de variables y vista de datos. La ventana del visor de resultados, donde se ejecutan todos los resultados. Ok. Y la ventana de los comandos, que es la sintaxis. Aquí vamos generando toda la codificación de los métodos que estamos aplicando. Entonces, vean. El tema es sobre los fundamentos del análisis de varianza. ¿Qué es lo único que he hecho? He ido poniendo un asterisco y luego el tema. Ok. Ya les voy a explicar cómo crear la sintaxis. Caso 1. Ok. Un asterisco y luego caso 1. Se antepone un asterisco porque si no, te lo identifica como código y eso da error. Por eso siempre inicias con un asterisco y luego escribís el título de lo que estás desarrollando. Procedimiento estadístico. Explorar los datos. Entonces, para explorar los datos, ¿qué es lo que vamos a hacer ahorita según la guía? Las medidas de resumen. Entonces, ¿qué es lo único que vas a hacer? Es seleccionar el código que es este comando desde data. Ok. Ya está análisis. Seleccionas el comando. Luego de seleccionarlo, si ves este ícono, como de esta especie de triángulo de color verde, dice ejecutar selección. Simplemente das un clic izquierdo en ese comando. En este momento lo está ejecutando. Y aquí está. Vean. Aquí está la medida resumen y directamente ya está el histograma con la curva normal. Ok. Esta medida resumen es lo que vas a copiar y vas a pegar. Vas a pegar aquí en la guía de laboratorio. Entonces, aquí está. ¿De acuerdo? Ya tenemos aquí. ¿Qué es lo que nos interesa? Que vas a interpretar. No las vas a interpretar todas. Simplemente la media. La media, la media, la desviación típica. Ok. Y luego de la desviación, el coeficiente de variación que es. No te lo genera aquí, pero lo van a calcular. Por lo tanto, los demás elementos, eliminarlos de este cuadrito que te generan. Y vamos a dejar simplemente los que nos interesan en este momento. Ok. Entonces, este es el coeficiente de variación. Coeficiente de variación. Y este es de calcularlo. ¿Cómo se calcula el coeficiente de variación? Simplemente divides la desviación típica, que es esta, entre la media y lo multiplicas por 100. Entonces, si hacemos el procedimiento, voy a activar mi calculadora. Ok. He activado mi calculadora. Simplemente, siempre que actives la calculadora, limpia memoria. Tú ya sabes cómo se hace según tu calculadora. Y activar el modo estadístico. Ok. Entonces, el coeficiente de variación es igual a la desviación estándar, que en este caso es de 0.3956, entre la media aritmética, que es de 3.41. Ok. Esto lo multiplicas por 100. Entonces, el coeficiente de variación es de 11.60%. Ok. Entonces, 11.60% es el coeficiente de variación. De esta forma se calcula y así lo van a obtener. Entonces, la interpretación. ¿Cuál sería la interpretación? Vas a interpretar la media. Ok. En la interpretación, tienen que redactar lo que es la interpretación para la media, la media, la interpretación para la desviación, típica o estándar. Ok. Y para el coeficiente de variación. Entonces, según la media aritmética que te dicen, primero, ¿qué es lo que se está evaluando? ¿Qué es lo que se está evaluando? Si ves, esta es una media general. No es la media segmentada por raza. Es una media general del experimento. Entonces, simplemente te está diciendo la media. Ok. La ganancia de peso promedio, porque ves, es la variable. La ganancia de peso promedio en libras de los pollos de engorde, cubaridad, boracres, es de 3.41 libras. Esa es la interpretación de la media. Ahora, la desviación estándar, que te dice en cuántas unidades se alejan los datos respecto a la media aritmética. Entonces, ¿qué te está diciendo? La ganancia de peso promedio, la ganancia de peso en libras de los pollos de engorde, raza, cubaridad, boracres, se está desviando o alejando de la media en 0.39 libras. Esa es la interpretación de la desviación típica. Que la ganancia de peso en libras de los pollos de engorde, cubaridad, boracres, se está alejando o desviando de la media en 0.39 libras. El coeficiente de variación, ¿qué te dice el coeficiente de variación? Que el 11.60% de la ganancia de peso en libras de los pollos de engorde, arboracres y cubaridad, boracres, se están alejando o desviando de la media aritmética en 0.39 libras. O sea, te retoma la desviación y la media. Repito, el coeficiente de variación te dice que el 11.60% de la ganancia de peso en libras de los pollos de engorde, cubar y arboracres se está alejando o desviando de la media en 0.39 libras. Y así es la interpretación, ¿ok? Entonces, de estas medidas resumen. Prácticamente, lo que te dice es cómo es ese comportamiento general de la variable. Y en el caso del coeficiente de variación, este es importante porque te da un indicador de qué tan confiables son tus datos. Si el coeficiente de variación obtenido se encuentra entre el 0 y el 10%, la investigación es altamente confiable. De acuerdo, entre el 10% y el 20%, se puede decir que la investigación es confiable. De acuerdo, no altamente confiable, es confiable. Pero si el coeficiente de variación es mayor al 40%, el estudio, esos datos no son confiables. Es de verificar esos datos, el comportamiento. ¿Ok? Entonces, en este caso, vean que es confiable la investigación. Eso es importante. ¿De acuerdo? Ahora, pero lo que se te pide luego de esas medidas es el histograma con la curva normal. Igual la interpretación siempre va en la parte superior. En la parte inferior va lo que es el resultado. Automáticamente, al correr el comando en el visor de resultados, ya se ejecutó el histograma. Ahora, simplemente copiarlo y pegarlo. ¿Ok? Entonces, ¿qué te dice este histograma? Vean que interesante. Además de que te da la media y te da la desviación, te dice el total de unidades experimentales que es de 10. ¿Ok? Y también la curva te dice cómo es el comportamiento de los datos. Si se ajusta a una distribución normal. Y si ves, casi que se ajusta a una campana de GAU. Entonces, la interpretación es de que las ganancias de peso de los pollos de engorde, cubar y alboracres, presentan una aproximación o comportamiento normal. ¿Ok? Entonces, ves que se, como que te da un respaldo del coeficiente de variación. Que es confiable el estudio y con el comportamiento normal termina de garantizar que es confiable el estudio. ¿De acuerdo? Entonces, la interpretación es que las ganancias de peso en libras de los pollos de engorde, cubar y alboracres se ajustan a una tendencia normal. Ahora, antes de seguir con el siguiente comando, ¿cómo se ejecuta esto con SPSS? Si ves, voy a ejecutar los procedimientos. ¿De acuerdo? Voy a ejecutar estos cálculos en SPSS. Simplemente te vas a analizar estadísticos descriptivos y luego frecuencias. En frecuencias. Y aquí en frecuencias trasladas la variable en estudio. Como es una variable, es una variable cuantitativa, desactivar las tablas de frecuencias porque estas se aplican solo para variables cualitativas. Ok, y luego te vas a estadísticos y en estadísticos activas la media que nos interese y también la deviación estándar. Continuar. Y en gráficos, en gráficos, en el menú gráficos activas lo que es el histograma y activas mostrar la curva normal continuar. Hasta aquí, si tú simplemente le das clic en aceptar, te va a correr de nuevo los resultados. Lo voy a ejecutar solo por demostración. Voy a dar clic en aceptar. ¿Ves? Te volví a ejecutar los resultados. Aquí está. Lo que nos interesa, la media, la deviación. Aquí se le habían seleccionado todos los estadísticos. En este caso, la media y la deviación. Luego se le agrega el coeficiente de variación. Y aquí está el histograma. Exactamente el mismo histograma. Ok, ¿cómo se genera la sintaxis? ¿Ves? La sintaxis se genera de la siguiente forma. Cuando tú ejecutas el procedimiento de analizar estadísticos de efectivo frecuencias, te habilita la ventana que ya la ejecutamos, ya la activamos. Si ves en estadístico, ya está seleccionado la media, la deviación. Y en gráfico, ya está seleccionado el histograma con la curva. Entonces, para generar la sintaxis, simplemente das clic en el menú pegar. De acuerdo, voy a dar clic en pegar y, en este caso, como ya tengo abierto el archivo de la sintaxis, me va a pegar el comando al final de esta sintaxis. Vamos a verificar. Voy a dar clic en pegar. Y luego me direcciono a la sintaxis y ves que aquí está el comando. Ok, este es el comando. Entonces, si tú no tuvieras, si no tuviéramos un archivo de sintaxis abierto, te generaría un nuevo archivo para que tú generes todos los códigos. Así se genera, se genera lo que es esta ventana, así se trabaja la ventana de la sintaxis, así se generan los comandos por cada método. En este caso, este no me sirve porque ya lo tenemos aquí. Ok, la idea es de que ustedes vean cómo se ejecuta cada procedimiento y, obviamente, si le das en pegar, es para poder generar los comandos, la sintaxis. Ok, entonces, siguiendo con la guía y aclarando cómo se genera la sintaxis, ahora vamos al procedimiento del gráfico de líneas. Simplemente nos vamos a la sintaxis y, si tú ves, aquí está ya, gráfico de líneas, vas a seleccionar el comando y lo vas a ejecutar. Ejecutar selección. Y ves que automáticamente te generó ya el gráfico de líneas. Simplemente lo editas dando doble clic. Ok. Activas el gráfico, te activa esta ventana para editar el gráfico, editor de gráficos. Si le das clic en esta opción que es mostrar etiqueta, ves, te generó ya los valores. Si tú le das clic en la línea, puedes cambiarle el color. De acuerdo, le puedes cambiar el color. Lo voy a volver a activar. Y le puedes activar un color que tú prefieras. Ves, aplicar. En este caso es de tener un poquito de práctica. De acuerdo. Ok. Y le vamos a activar este color y le vamos a dar aplicar. Y ahí está. Ya aplicó el color. Le puedes cambiar el color también a los recuadros, pero en este caso yo no lo voy a hacer. Y cerrar. Y aquí tienes ya el gráfico de líneas. Este gráfico es el que vas a copiar. Bueno, la forma correcta de editar este gráfico, aprovechando al activar la edición, este título no nos interesa. Este título superior no se incorpora por cuestiones de formato. Ok. En el documento técnico, este título lo eliminamos. En este caso tenemos los tratamientos arborácles. Listo. Es lo que nos interesa. Ok. Y aquí está lo que es la ganancia de peso. Esto también es de editarlo. Esto, el nombre de la variable. Y le quitamos esto de media y solo dejamos la variable, ganancia de peso en libras. Ahora este gráfico sí ya está listo para direccionarlo al documento técnico. Ok. Siempre en la parte inferior. Y luego la interpretación. Ahora, si ves el gráfico, ¿de acuerdo? Obviamente se puede determinar que Hubbard es mejor. Hubbard es mejor con 3.66 libras que arborácles. Entonces, ¿cuál sería la interpretación de este gráfico? Ok. Prácticamente el gráfico te está diciendo directamente cuál es el mejor comportamiento. Entonces, analizando la variable ganancia de peso en libras. La raza de pollos de engordes Hubbard presentó la mejor ganancia de peso con 3.66 libras. Seguido por la raza arborácles con el menor peso promedio de 3.16 libras. Ok. Esa sería la interpretación de este gráfico. ¿Cómo generamos este gráfico? Me voy a SPSS. De acuerdo, me direcciono a SPSS. Y les voy a explicar cómo se realizan los pasos. Porque con la sintaxis es fácil. Simplemente seleccionas el comando y lo ejecutas. Pero me interesa que sepan cómo se ejecutan los pasos. Ok. Analizar. Luego de analizar. Bueno, prácticamente nos vamos directamente al menú gráficos. Y en gráficos, generador de gráficos. Ok. Gráficos, generador de gráficos. En generador de gráficos, se habilita esta ventana. Vas a seleccionar el histograma y la primera opción. Ok. Aquí está. Simplemente trasladamos las variables. En el eje X, seleccionas lo que corresponde al factor X, la raza y lo arrastras. Ok. Lo arrastras al eje X. Y en el eje Y, la variable, la variable en estudio, que en este caso es la ganancia de peso. En el eje Y. Ok. Entonces, este no es el histograma. Bueno, pero aquí es un histograma, el que estoy explicando y el gráfico es de líneas. Pues, vamos a seleccionar líneas, hagamos la corrección. Es en líneas. Es el mismo procedimiento, la primera opción. Ok. Voy a retirar esta variable. Voy a restablecer de nuevo, mejor, den clic en restablecer. Y seleccionemos el gráfico. Gráfico de líneas, la primera opción. Eje X, trasladar lo que son los tratamientos. Y en el eje Y, la variable respuesta, que es la ganancia de peso. Ahora, simplemente dar clic en, si lo quieres incorporar a la sintaxis, en pegar. Pero como ya tenemos la sintaxis, vamos a dar clic en aceptar. Y este es el gráfico, ¿de acuerdo? Exactamente el mismo gráfico, simplemente es de editarlo. Así se ejecuta este gráfico de líneas, directamente. Ahora, siguiendo con la guía, ahora vamos con lo que es la técnica de análisis de varianza. Esta interpretación siempre tiene que ir en la parte superior. Y luego, lo que es la representación gráfica o el método estadístico que has aplicado, los resultados. Entonces, vamos a ejecutar el AMBA. Para ello, me voy a direccionar a la sintaxis. Ustedes simplemente ejecuten la sintaxis. Y si quieren practicar, ejecuten los pasos al detalle como se los voy explicando. Vean, aquí dice, verificación del supuesto de distribución normal. Ok, en este caso, no pongan atención en este paso porque esto es el otro tema. ¿De acuerdo? La verificación de los supuestos. Y directamente trasládense a la técnica del análisis de varianza. Ok, seleccionen el comando de técnica de análisis de varianza. Y luego se direccionan a ejecutar selección. Ok, y aquí están los resultados. Vean ustedes, no le hagan caso a esto de la prueba del EVEN, que es para verificar el supuesto de homogeneidad de varianza. Lo vamos a aplicar en la siguiente jornada de laboratorio. Bueno, direccionarse principalmente a lo que es la prueba del análisis de varianza. ¿Cuál es la prueba del análisis de varianza? Esta tablita que ven ustedes por aquí. ¿De acuerdo? Es esta tablita la prueba de efectos intersujetos. Ok. Entonces, de esta tablita, copiar esta tabla, direccionarse a la guía y esta tablita es la que van a pegar. Luego, ustedes hagan el ajuste, autoajustar, clic derecho, autoajustar a la ventana. Y ahí tenemos ya lo que es la tablita completa. ¿Qué nos interesa de todo esto? Esto del modelo no nos interesa, de la intersección también, lo vamos a eliminar. Lo de la raza y el total corregido, se recuerdan que así lo verificábamos manualmente. ¿Ok? Estos elementos son los que interesan. Entonces, ¿cuál es la interpretación? Se recuerdan cuando lo hacíamos manualmente. Este es el valor de F calculado. Vean, F. Y coincide con el valor que calculamos. Y esta es la significancia estadística. Entonces, estas dos columnas no nos interesan. Por lo tanto, estas dos columnas, eliminarlas. ¿De acuerdo? Y simplemente, estos son los elementos que nos interesan de este cuadrito. Ustedes pueden editarlo, por ejemplo, aquí en formato, todos los bordes. Y luego, pueden, prácticamente podemos quitarle los bordes y solo activarle los principales. ¿Ok? Borde superior, borde inferior. Y de igual manera para el total corregido. Así es como se presentan las tablitas. ¿De acuerdo? En los documentos técnicos. Ahora, vamos a guardar. Ok. Vean ustedes, cuando trabajamos con el programa estadístico. Se recuerdan, cuando lo hacíamos manualmente, si el F calculado, que es este, es mayor que el F tablas, entonces aceptas la hipótesis alterna. Con el programa, no le pongan atención al F calculado. Lo que nos interesa es esto que dice SIG, significancia. Pero nosotros lo vamos a identificar como P-valor, que es el valor de probabilidad estadística. Entonces, ¿con qué probabilidad se está haciendo esta investigación? Con el 5%. Entonces, en este caso, cuando utilizamos la probabilidad, que es el valor que te genera el programa, para aceptar la hipótesis alterna ocurre lo inverso que cuando lo hacemos con los valores de F. ¿Qué significa? Que si el valor de probabilidad que tiene el programa es menor al nivel de significancia con el que se está haciendo el estudio, que es del 5%, se acepta la hipótesis alterna. Esa es la regla para aceptar la hipótesis alterna con el programa estadístico, con los valores de probabilidad. Entonces, ¿la interpretación cuál sería? En este caso, sí voy a redactar la interpretación para que quede este registro. ¿Ok? Se demostró estadísticamente con un valor de probabilidad de 0.036, 0.036 menor que la significancia de 0.05, que es del 5%, ¿de acuerdo? 0.03 es menor. Entonces, que las razas de pollo de engorde, engorde, jubar y arboracres, ¿de acuerdo? jubar y arboracres, están produciendo diferencias significativas en la ganancia de peso, ganancia de peso en libras, ¿de acuerdo? En libras. Punto. Luego, con un nivel de significancia, en este caso sería con un nivel de probabilidad del 5%. Punto y seguido. Produciendo produciendo los mejores efectos y vean, si nos direccionamos al gráfico, la raza jubar. Produciendo los mejores efectos la raza jubar con 3.66 libras. Punto y seguido. Todo esto, producto de la genética, ¿ok? Entonces, y aquí terminamos con la interpretación de este resultado del análisis de varianza. Se recuerdan, prácticamente es lo que hemos realizado en la teoría, a diferencia que aquí lo hemos ejecutado con el programa estadístico y considerando los valores de probabilidad que te genera el programa. ¿Ok? Entonces, el mismo comportamiento es, jóvenes, para el caso 2. ¿De acuerdo? El mismo comportamiento para el caso 2. Por lo tanto, ¿qué es lo que tienen que hacer? Pues, prácticamente este archivo ya lo disponen, igual ya disponen la sintaxis. Entonces, lo que tienen que hacer es el visor de resultados guardarlo. ¿De acuerdo? Guardar el visor de resultados y el procedimiento es el mismo o directamente en el disco para guardar o en archivo y guardar como. ¿Ok? Entonces, finalizamos con el caso 1, el caso 2. Ahora, con el caso 2, voy a cerrar esta sintaxis que es la del caso 1. Voy a cerrar este visor de resultados y se van a direccionar a la carpeta de caso 2. ¿Ok? Y aquí están todos los archivos, todos los archivos que van a utilizar. Entonces, voy a aprovechar a abrir la base de datos, producto que ya tengo una base de datos abierta y se facilita. Ahora, voy a cerrar la base de datos que me interesa. ¿Ok? También el documento de Excel lo voy a cerrar. y ahora ya estoy en el caso 2, los resultados del caso 2. ¿Ok? Entonces, voy a abrir el archivo de Excel del caso 2 y el protocolo es exactamente el mismo. Por lo tanto, no me voy a detener en las interpretaciones. Vean, aquí está. Tanto para Hubar y Arboracles. Si ven aquí en la base de datos, se les plantean los resultados del caso 1 y luego los del caso 2 para que vean que se le ha adicionado .10 unidades a las ganancias de peso de la raza Hubar. ¿Ok? Entonces, el procedimiento es el mismo para crear la base de datos que es lo único que le falta a la carpeta que les he compartido del caso 1, la base de datos de Infostad. Entonces, este archivo de Infostad, vean, simplemente tienen que guardarlo. ¿Ok? En archivo, en guardar tabla. Guardar tabla y se direccionan donde están trabajando. ¿De acuerdo? Entonces, y con eso ustedes completan los archivos que tienen que entregar. Voy a cerrar el archivo de Infostad porque la idea era solo explicarlo. ¿Ok? Si quieren ejecutarlo en Infostad, el procedimiento es sencillo. Lo voy a ejecutar, voy a ejecutar el caso 1 ahorita con Infostad para que vean que es sencillo. Simplemente te vienes a, si quieres ejecutar las medidas resumen, eso está aquí en estadística y medidas resumen. ¿Ok? Estadística, medidas resumen. Prácticamente en la mayoría de programas ustedes en estadística van a encontrar la mayoría de los métodos que van a ejecutar. Y en medidas resumen, aquí tú trasladas la variable que es la ganancia de peso. ¿Ok? Puedes clasificarlo por genética o directamente analizar solo la variable en forma general. Aquí le seleccionas la ventaja de Infostad es que te permite generar la media, la desviación y también el coeficiente de variación. No tienes que calcularlo. Y aquí está. ¿Ven? La media, la desviación, el coeficiente de variación. ¿Ok? Si lo quieres hacer por raza también te lo permite SPSS. Te vienes en estadística siempre en medidas resumen y lo haces el criterio de clasificación por según la raza. Lo voy a trasladar. ¿Ok? Y vean los mismos elementos pero ahora según la raza. Aquí está. Alboracres, su media, desviación, coeficiente. Hubar, su media, desviación y coeficiente por razas. ¿Ok? Y esto es todo. El análisis de varianza cómo se ejecuta con Infostad. ¿Ok? Te vienes a estadísticas y luego análisis de la varianza. Y en análisis de la varianza aquí vean que ya están trasladadas las variables porque yo las trasladé para las medidas resumen. Entonces te lo reconoce y ya están trasladadas. ¿De acuerdo? Simplemente le doy aceptar y luego directamente le doy aceptar. Y aquí está lo que es el análisis de varianza. ¿Ok? ¿Ves? La probabilidad prácticamente es la que hemos obtenido con SPSS igual al valor de Fisher. ¿Ok? Ahora explicando el procedimiento con Infostad lo voy a cerrar. Voy a cerrar todo. Ustedes tienen que guardar la base de datos porque la tienen que incorporar en el archivo según cada caso. Voy al caso 2. Directamente ya abrí lo que es la base de datos. Voy a abrir el documento de Excel. Aquí está. Simplemente van a hacer la captura y van a pegar la matriz de Excel. Lo mismo para SPSS igual como lo hicimos en el caso 1. En el caso de la exploración de los datos simplemente corran la sintaxis. Por lo tanto me voy a la carpeta y voy a abrir el archivo de la sintaxis. ¿Ok? Y voy a ejecutar los comandos. El primer comando que es para las medidas resumen y aquí está. Simplemente lo van a trasladar y van a interpretar exactamente de igual manera como lo hicimos para el caso 1. Ahora luego de la exploración ahí aparece también el gráfico el histograma con la curva normal el gráfico de líneas de igual te venís a la sintaxis y seleccionas el comando para correr el gráfico de líneas y lo ejecutan. Porque ya les expliqué cómo se hace con SPSS. Lo editan y es el que van a pegar y van a interpretar. Y luego vamos al análisis de varianza. ¿Ok? Ejecutamos lo que es el análisis de varianza de igual manera no le hagan caso a la verificación de supuesto simplemente vénganse al comando de análisis de varianza y lo ejecutan. Y este es el cuadro que van a interpretar. ¿Ok? Entonces ¿qué interpretaciones van a ser exactamente las que hicimos en la teoría? ¿De acuerdo? Entonces vean ustedes que prácticamente se puede verificar que se acepta la hipótesis alterna. Este valor de probabilidad que ven aquí este valor de probabilidad es menor que el 5%. Entonces se acepta la hipótesis alterna se ha demostrado que las razas están produciendo diferentes efectos en las ganancias de peso. ¿Ok? Entonces la interpretación es similar al caso 1 a diferencia que ahora va a finalizar producto de la genética más el estímulo de las vitaminas. ¿Ok? Bien. Ahora además aquí en la guía aparece interpretación esta es la interpretación general similar a caso 1 y luego la interpretación comparando el AMBA 1 con el AMBA 2. ¿Se recuerdan? ¿Qué es lo que se demostró aquí? Que los tratamientos son independientes al error experimental ¿Ok? Y se puede corroborar con la tablita del análisis de varianza puedes ver si ves aquí el cuadrado medio del error 0.098 y si te vas al caso 1 en el caso 1 en el AMBA 1 ves que es exactamente el mismo entonces ¿cuál es la conclusión? Que los tratamientos son independientes al error experimental pero prácticamente es la conclusión que ya desarrollamos en la teoría ¿Ok? Ahora en el caso 3 ¿Qué tienen que hacer aquí? Pues copiar esto crear la base de datos de en Infostat y luego guardarla en la carpeta de caso 2 y tienen completos los archivos para el caso 2 ahora entonces voy a cerrar aclarando esto voy a cerrar este voy a cerrar esta sintaxis y voy a abrir los archivos para el caso 3 voy al caso 3 y en el caso 3 voy a abrir la base de datos ahora que ya dispongo esta base de datos voy a cerrar la base de datos del caso 2 ¿Ok? voy a cerrar esta base de datos y con el caso 3 exactamente van a hacer lo mismo entonces abrir la el archivo de Excel y ahora vean que voy a cerrar este archivo y voy a abrir el del caso 3 ¿Ok? aquí está ¿Cuál es la diferencia? que ahora se ha agregado el efecto del sitio entonces vean Hubar Arboracres sitio 1 Hubar Arboracres sitio 2 Hubar Arboracres sitio 3 y así hasta el sitio 5 y luego simplemente se ha trasladado el dato según los sitios ¿Ok? Bien ahora esto es lo que simplemente van a hacer la captura y lo van a pegar aquí para cubrir con este paso con SPSS de igual manera van a hacer las capturas las van a pegar para la exploración para la exploración de los datos me voy a la sintaxis para ello me direcciono a la carpeta voy a abrir la sintaxis ¿Ok? y ahora simplemente correr los comandos el mismo procedimiento ¿De acuerdo? por lo tanto exactamente la interpretación es la misma en estos elementos ahora el gráfico de líneas de igual manera ejecutan el comando para el gráfico de líneas ¿Ok? lo editan y lo interpretan y finalmente el análisis de varianza el análisis de varianza que es el comando que está al final este comando ¿Ok? entonces no le hagan caso a lo de los supuestos ejecuten directamente del análisis de varianza y aquí está vean que aparece el efecto de los tratamientos y el efecto de sitio ¿Ok? si ustedes comparan los efectos calculados son exactamente los que hemos obtenido en la teoría ¿De acuerdo? entonces vean que evidentemente este valor de probabilidad es menor que 0.05 por lo tanto los tratamientos están presentando diferentes efectos los sitios de igual manera ¿Ok? este valor de probabilidad es menor que el 5% por lo tanto los sitios también están presentando diferencias significativas entonces la interpretación es exactamente la van a ser una interpretación para los tratamientos una para los sitios exactamente como lo hemos hecho en la teoría lo único que van a utilizar los valores de probabilidad así como se lo he explicado en el caso 1 y luego van a ser las comparaciones de los ambas exactamente como lo vimos en la teoría ¿Ok? bien eso es jóvenes en cuanto al caso 1 luego tienen un caso 2 y van a ser prácticamente lo que hemos hecho con el caso de pollos de engorde lo van a hacer con este caso que es con conejos de engorde ¿Ok? entonces ya les compartí los archivos que es lo único que van a incorporar a cada caso la base de datos en InfoStat ¿De acuerdo? y le van a cambiar el nombre en este caso tendría que ser su equipo de trabajo caso 1 ¿Ok? y de igual manera para los demás casos los conejos también ya les compartí estos archivos de los conejos tienen todos los archivos simplemente van a crear la base de datos de InfoStat y la van a incorporar y le van a cambiar el nombre a la carpeta entonces ¿Qué van a entregar? las dos carpetas de pollos de engorde y conejos y además el documento de Word la guía de Word completa ¿Ok? eso es lo que van a subir a la plataforma tienen hasta el lunes para poder entregar esta guía de laboratorio jóvenes con esto finalizamos gracias por su atención y nos vemos en la próxima oportunidad